Gracias. Con la autorización de esta Cámara, señoras y señores diputados, expreso lo siguiente. Escuchados los argumentos de la defensa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reitera que cuenta con una investigación robusta, contundente y basada en elementos objetivos que es necesario conducir ante la autoridad jurisdiccional competente, para que sea ésta la que luego del análisis y valoración de la prueba en la etapa procedimental correspondiente, decida o no sobre la acreditación del delito y la responsabilidad de lo investigado. La defensa del diputado en sus argumentos ha hecho consideraciones relativas a la sección instructora, meramente políticas que no son materia del debate jurídico que pretende realizar esta institución ministerial. Se acató el principio pro persona, por ello no le asiste la razón a la defensa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, que realiza una interpretación sesgada del artículo 111 de la Constitución, para afirmar que él no ostentaba el cargo de servidor público cuando se comienza a realizar esta investigación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, desapercibe que la Fiscalía hace una investigación de todos los cargos públicos que ha ostentado por un cierto periodo de tiempo. En esa virtud, en lo relativo a la prescripción, la Fiscalía consideró estos diversos trabajos que ocupó como servidor público, los cuales le permitieron desplegar el enriquecimiento ilícito durante un amplio periodo de tiempo, tratándose de hechos que se persiguen de oficio y que, desde luego, no han prescrito, como lo afirmó la defensa. Contrario a lo que se asegura, se desarrolló de manera permanente, es decir, que se violó el mismo precepto legal y la consumación se prolongó en el tiempo, como lo describe la fracción segunda del artículo 17 del Código Penal aplicable a la Ciudad de México. En ese sentido, no se ha vulnerado el principio de exacta aplicación de la ley penal, ni ninguno de los derechos humanos que le asisten al señor diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. La defensa se duele de que el dictamen pericial en materia de evaluación practicado por la Fiscalía carece de objetividad. Sin embargo, es claro que, al tratarse de una prueba, podrá hacer valer lo que considere necesario una vez que esté ante la autoridad judicial, que será quien dé la valoración correspondiente al citado dictamen. La defensa busca descalificar este proceso al afirmar que las pruebas como este dictamen son ilícitas. Sin embargo, esto no es así porque la Fiscalía atendió los procedimientos legales debidamente establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Nacional de Procedimientos Penales para acudir ante el juez de control y estar en posibilidad de solicitar la información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De igual forma, siempre con apego a la ley, se recabaron todas las pruebas que integran la carpeta de investigación. Es importante citar que todos los servidores públicos conocen que la información que se plasma en las declaraciones patrimoniales están sujetas a revisión. Incluso de esta se pudo obtener la evidente inconsistencia en su patrimonio. En efecto, los ingresos que tenía el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez pueden ser similares a los que ustedes tienen, pero todos saben aquí que tenemos la obligación de hacerlos públicos a través de las declaraciones patrimoniales, lo cual no se realizó de su parte. En esa consideración, y dado que el resto de los argumentos que realiza la defensa son de carácter eminentemente político, consideramos que es suficiente con lo hasta aquí expuesto. Gracias, señora presidenta.